Bueno, esto pasa cuando tienes diferentes subdivisiones del modelo y no coinciden. Una forma sencilla de ocultarlo es así, por ejemplo. Primero, para que veas, esta parte de aquí, dijésemos, sería la ropa, la manga. Si la oculto, vemos lo que hay debajo, que es el brazo. Entonces, en el material del brazo, en la zona que no sale nunca en el render, lo que hay que hacer es crear un material, por ejemplo, vamos a hacer toda esta zona, creamos un material nuevo, donde lo único que hay que decirle es que sea transparente, un alfa. ¿Vale? Y entonces se asigna a esta zona, asignar. Y lo que tendremos ahora esto, cuando hagas un render, es que esta parte es completamente transparente. O sea, que cuando actives la manga, la manga estará encima. Y cuando animes, aunque esto tú lo veas así, en el render, aquí en el render, no sale. O sea, si haces el render, esta parte de aquí, aunque en realidad estaría por aquí fuera parte del codo, o lo que fuera, en el render no sale. ¿Vale? O sea, sería la máscara. Una máscara. Esta parte de aquí, pues lo único ya sería ponerle a lo mejor un huesecillo en la chaqueta, para deformar, dijésemos, los vértices de la chaqueta, para moverla hacia afuera un poco. Eso ya depende de cómo tengan la armature. De todas formas, lo veo yo esto un poco exagerado, pero bueno. Esta parte de aquí te la disimula muy bien con transparencia material. Como no se va a ver nunca, o sea, no le vas a quitar la chaqueta, pues esto no saldría en el render. De momento nada más.